María mía Virgen de Fátima, cuanta paz me inspira, ver tu bello rostro, lleno de bondad, cuando me pongo de rodillas, a rezar ante tu altar, concentrada en cada Ave María, me siento como cuando era chiquilla, y entraba al templo, a sentir el aroma de tu presencia, en la esencia de cada flor, blanca como Casablanca, azucenas, jazmines, rosas y clavellines, figuras de querubines angelicales y celestiales, evocan un ambiente dispuesto a la oración, y contemplación en cada misterio del rosario, siempre que estoy, ante la presencia de tu amado Hijo Jesús, te digo, madre no me quisiera ir, por la paz y el amor que aquí se respira, por eso mi alma te mira, y mi corazón suspira de amor, ayúdame María, a no sentir temor, a pesar de las adversidades, cobíjame con tu manto, calma mi llanto, de pena, angustia y dolor, te suplico, que me protejas de la tentación, y me bendiga siempre, amén. Amén.